Señores, Milton Álvarez, también Ackerman, Cristian Lino, vinieron a traer... Son campeones del Gallo, de Morón. ¡Y claro que sí! ¡Felicitaciones! Este, este, un maestro. Trajeron la camiseta, mirá. Las siete, titulares. ¡Qué gran! De arranque. Hicieron felices a todo un pueblo en el oeste del Gallo y trajeron la camiseta. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivieron esto? Bien, bien, bien. Imaginate que después de 27 años, este, bueno, ya creo que quedamos en la historia del club, ¿no? Pero sí, sí, sí. Así que muy contento. El último campeón había sido justamente en el 90, claro. Sí, sí, en el 90, en realidad, este, que... Claro, sí, sí, fue el campeonato ese. En el 90 y 2000, bueno, descendió el club y, bueno, después de 17 años volvimos a la nación. Te quieren un poquito, vos. Poquito, sí. ¿Tenés cuerda para rato? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo se porta el presidente, a ver si me estira un añito más el contrato. Vamos, presidente. Que se pongan las pilas, se está mirando. Un añito, da poco. Sí, mirá. Gracias, gracias. Permítanme dedicárselo a Fabio Finelli, que es un amigo y que iba a venir, que también es del club. Bien, confiado. Yo soy del barrio y, como le decía a un semanario deportivo... Acá tenemos unas copitas para todos los integrantes del tante. Gracias. Muchas gracias. Las voy a repartir ahora. También un abrazo a Sacachispas, que no, que también obtuvo un logro en estos días. Así que, mil gracias, che. Y felicitaciones porque estos logros hay que disfrutarlos. Hay muchachos que por ahí no lo consiguen en toda una vida profesional. Así que disfrútenlo, gracias por venir. Gracias, gracias por venir. ¿Son de la zona, son del oeste, todos? Yo sí. ¿Y vos, nene? De zona norte. ¿Qué facheros son todos los jugadores ahora, eh? ¿Lo conocen a Pagani? Sí. Ahora, Cito, ¿qué opinás del campeonato del Gallo? Muy bien. Lo felicito a los muchachos. ¿Conocés el nuevo urbano? ¿El nuevo estadio urbano? No. Te voy a llevar. Divino está. Está divino, está divino. Te vas a venir. Con todo gusto. Nosotros tenemos, bueno, al Riquelme de la B, no sé si lo viste jugar a Gerardo. Ah, Gerardo, no lo vi. ¿No lo viste? Bueno. No lo viste. Vamos a ver, lo vamos a estudiar al Gallisto. Si lo ves fuerte, enamorás, querido. En serio. Ah, voy a ir. Es de lo que a vos te gusta. Gracias, chicos. Felicitaciones de nuevo. Representan al pueblo de Morón. Gracias a la amistad. ¡Bravo! Disfruten este momento y un saludo a la familia y a todo el pueblo de Morón.